Y ahí le va un saludo para toda la gente que le gusta el jariceo ranchero Y arriba un clan Jalisco, mi sopa En todo México entero hay valientes jinetes que saben montar Montan en todo salvaje si a ninguno nunca se le han de arajar Pero hay un ganadero que con su doriada lo va a desafiar Es el rancho del agua que es Sergio Pelayo muy cerca de Ocán Es el rancho del agua que es cerca de Ocán de Navarro Tiene tumbando jinetes los foros de arranque de Sergio Pelayo Ay, que caray, que por poco le quita la vida Al jinete que en el ruedo de tanto reparo sufre una caída Ay, que caray, que elegante ese mirado Sergio Y es el jinete se queda en vez de mojarse con unos billetes les premia su esfuerzo Y ahí le va compa Sergio Pelayo Porque tiene buenos foros de mucha presencia y espectaculares Desde el rancho del agua que es cerca de Ocán de Navarro Tiene tumbando jinetes los foros de arranque de Sergio Pelayo Ay, que caray, que por poco le quita la vida Al jinete que en el ruedo de tanto reparo sufre una caída Ay, que caray, que elegante ese mirado Sergio Y es el jinete que se queda en vez de mojarse con unos billetes les premia su esfuerzo Música 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 Aquí está, sí señor Juanjo Palillo de Colima Regálenle el aplauso, hombre Andale, ahí está, sí señor Y aquí les presentamos Recién llegadito a la Unión Americana Se llama el güero de la tenencia La güera de la tenencia Regálenle el aplauso, hombre Andale, ahí está, sí señor El azotador y en su lomo Se va la gringa de Chiverías Venga muchacho, regálenle el aplauso Para la gringa de Chiverías Véngase el amigo Cristian Juárez Los Reyes de América Regálenle las palmas Véngase Sergio Pelayo Junior Acompañado de su hijo Regálenle el aplauso ¡Veo! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Qué bonita la creación de Rejo en Aguaje! Señor Dios, ya estoy aquí de rodillas acordándome de ti He recorrido muchas plazas pero pienso en ti Hoy en esta plaza bendita americana la hora se ha llegado Necesito tu fuerza y tu bendición Me hiciste jinete y me has hecho feliz Soy tu hijo y pienso en ti Señor Dios, mi querido Dios Esta tarde solo vine por unas monedas Termino mi monta y ya me voy Pero que la luz de tus ojos ilumine hoy y por siempre mi camino Y mi humilde corazón Ah, mi querido Dios Deja abierta tu puerta Puede ser que te visite hoy Humildemente los jinetes, los caporales, los ganaderos Todos los que nos hemos dado cita hoy en esta plaza bendita americana Que así sea pues Amén, amén, amén Vente la Diana, vente el aplauso Dice que sí, mira Dice que sí, mira Oh my God Hacen suerte Seguir rozando ¿Dónde esto? ¿Dónde está? Se van a agarrar ¿Si me dice comedia? Vengo para acá ¡Hey! ¡Vamos! Que se les cae a venir esta bonita tarrita Saludar, saludar, saludar Para todos ustedes También para todos ustedes ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí va, ahí va el hombre. Les busca la manera, les busca la manera de dejarles querer la herramienta de trabajo. Les busca el voto. ¡Les viene, 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 viene! ¡Gracias! 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 ¡Ven, amigo! ¡Gracias! ¡Ven si nos tocó! ¡Ella, vaya, vaya! ¡Qué jugado es espectacular! ¡No te vayas, Mario! ¡No te vayas! ¡Vengas del centro... pero yo creo que mi amigo Sergio Pelayo no me va a dejar mentir. Muchachos, ¡hay premio para el jinete! ¡Hay premio para el jinete! ¡Véngase! ¡Aquí está Rancho de la Caque! ¡Miendo la jugada de Sínseñor! Así es cuando el ganadero reconoce el buen trabajo de los jinetes, Sínseñor. Amigos, no hay que aventar montes, como les decía, mejor premiamos la monta con un chingo de billetes, hombre. ¡Regálenle el aplauso más fuerte a Mario de la mañana! Si la gente lo quiere premiar, ¡que lo premio! ¡Allá está el amigo! Amigos, Mario, acá de este lado, le van a hacer falta manos, chingados, ¿verdad de Dios? ¡Muchachos de la banda! ¡Hasta yo me emocioné, verdad de Dios, chingados! ¡A ver, bueno, 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 lo están pidiendo, lo están pidiendo! ¡Felicidades, felicidades, hombre! Y nos arrancamos viejo. A ver, después, comparen, por ahí. ¡Saludos! Vamos, nos empiezas esta noche Esta noche inolvidable, la vamos a recordar Vamos, nos dejaremos Esa noche inolvidable, la vamos a recordar Vamos, nos dejaremos Todo el tiempo sin parar Vamos, nos dejaremos Vamos, nos dejaremos ni cocinoma nada y de miño, la palabra la gente no maneja de mirar la banda de los tos la gente no maneja de mirar los coñetes como los cocinados el simbantillo de Polina la gente no maneja de los cocinados de la gente no se pide hoy empieza la de los tos aquí en la caja aquí en la caja aquí en la caja listos saltadores listos saltadores grítese que lleva a los tos ¡se es lo que hizo! ¡ayúdame lo que ya se lo te contó! ¡ahí va! ¡ahí va! ¡ahí va! ¡Hasta Guanajuato, viejo! ¡Y nos vamos a viajar de Oaxaca, chicao! Dicen que los socorreros Dicen que han de amar No quisiera que los tuyos No estoy sufriendo Sufriré ¡Viva Juanjo Padrillo de Colima! Allá en el escenario, muchachos Vaya soltando el son ¡Qué alegra el corazón, hombre! ¡Vamos a ver a quien le va el partido! ¡Viva Juanjo Padrillo de Colima! ¡Aww, que el hombre empezó a pintar la cruz del piso! ¡El hombre empezó a encomendarse a lociosa! ¡Aww, que el hombre empezó a pintar la cruz del piso! ¡Qué alegra el corazón, muchachos El grito de su montaña, todos los que sufren, adoración de la gente, salvo ayer y fue un adorado. Yo pienso que acá en Ebransia mandan las viejas. ¿Usted piensa que mandan los hombres a las viejas? ¿A este viejo no se aquí mandan los hombres también? Sí, ya estamos. ¡Orgullo tecano! ¡Y de ahí le doy a los huevos de la policía! ¡Y de ahí le doy a los huevos de la policía! ¡Y de ahí le doy a los huevos de la policía! ¡Y queremos, queremos seguir mandando saludazos para toda esa gente bonito ya! ¡Vamos saludazos! ¡Ven a empezar con todos ustedes ya! ¡Ven a empezar con todos ustedes! 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 ¡Ven a empezar con todos de la lucha y amigo me pala de Instagram de mi amigo me pala de Instagram ¡Ese bripa al baileo! ¡Vamos al baileo! ¡Vamos a disfrutar! ¡Vamos a disfrutar! ¡Vamos a disfrutar! ¡Qué buena pala en esta! Un maratina y ese me habisco ¡Vamos a disfrutar! ¡Vamos a disfrutar! ¡Vamos a disfrutar! ¡Gracias! No ven grande, da dulce, de la luz de la grieta ¡No te cargas un nuevo! ¡Que vayas cuando el apogem! ¡Se variety! ¡Sega ahallar! Adiestran al día, adiestran al invierno Adiestran el invierno, ¡que za responsibilities! ¡De parla o sea lo one of you! ¡Qué a sufrir! ¡Suéltran al brazo! Allá viene, allá viene, vengase a reconocer la jugada don Sergio Pelayo, yo de Arraquiesa, hay premio porque también le gustó la jugada, le gálele el aplauso a Navasca. ¡Ahhh! ¡Ven a ver bien! ¡Ven a ver bien queridos! ¡Discrazones y emociones fuertes de el Jaripeo Ranchero! ¡Sí, señores! ¡Discrazones y emociones fuertes del Jaripeo Ranchero! ¡Adáncho el aguaje! ¡Y esperemos que no sea la última vez, esperemos volver en el año que viene! Y ahí le va un saludo para toda la gente que le gusta el Jalisco ranchero Y arriba un clan Jalisco mi compa En todo México entero hay valientes jinetes que saben montar Montan en todo salvaje si a ninguno nunca se le han de rajar Pero hay un ganadero que con su doriada los va a destetear Es el rancho de la Juárez de Sergio Penayú muy cerca de Aután Es el rancho de la Juárez cerca de Aután de Navarro Tiene tumbando el jinete los huevos de arranque de Sergio Penayú Ay que caray que por poco le quita la vida Al jinete que en el ruedo de tanto reparo sufre una caída Ay que caray que elegante se mira don Sergio Y es si el jinete se queda en vez de buscarse con unos siete les premia sus besos Y ahí le va compa Sergio Pelayo Y arriba el mancho el agua que viejo Que es la llano grande En su cajón de reparo la Virgen de Talfa se puede mirar Es la linda virgencita que en todo momento nos ha de cuidar La fábrica de reparo así la conocen en muchos hogares Porque tiene buenos tonos con mucha presencia y espectaculares Es el rancho de la Juárez cerca de Aután de Navarro Tiene tumbando el jinete los huevos de arranque de Sergio Pelayo Ay que caray que por poco le quita la vida Al jinete que en el ruedo de tanto reparo sufre una caída Ay que caray que elegante se mira don Sergio Y es si el jinete se queda en vez de enojarse con unos siete les premia sus besos Y ahí le da un saludo para toda la gente que le gusta el jalisteo ranchero Y arriba un clan Jalisco mi copa En todo México entero hay valientes jinetes que saben montar Montan en todo salvaje si a ninguno nunca se le han de rajar Pero hay un ganadero que con su coreada los va a desafiar Es el rancho de la Juárez cerca de Aután Es el rancho de la Juárez cerca de Aután de Navarro Tiene tumbando el jinete los huevos de arranque de Sergio Pelayo Ay que caray que por poco le quita la vida Al jinete que en el ruedo de tanto reparo sufre una caída Ay que caray que elegante se mira don Sergio Que si el jinete se queda en vez de enojarse con unos siete les premia su esfuerzo Y ahí le va compa Sergio Pelayo Y arriba el mancho el agua que viejo Que es la Llano Grande En su cajón de reparo la Virgen de Talfa se puede mirar Es la linda virgencita que en todo momento nos ha de cuidar La fábrica de reparo así la conocen en muchos hogares Porque tiene buenos tonos con mucha presencia y espectaculares Desde el rancho de la Juárez cerca de Aután de Navarro Tiene tumbando el jinete los huevos de arranque de Sergio Pelayo Ay que caray que por poco le quita la vida Al jinete que en el ruedo de tanto reparo sufre una caída Ay que caray que elegante se mira don Sergio Que si el jinete se queda en vez de enojarse con unos siete les premia su esfuerzo Música 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 Música